¿Qué tal José? Y amables amigos, buenos días, fortísimo abrazo y bendiciones en esta nueva semana. Les cuento que yo he acudido a la Ciudadela Ferroviaria 1 en el centro del Cantón Durán, acá en la provincia de Guayas, para informarles que lamentablemente este sector permanece a oscuras, en tinieblas, porque la mayoría de los postes de alumbrado público permanecen apagados, no encienden. Y quería recordarles un poco qué genera la oscuridad, un lugar donde está todo a oscuras, pues es peligroso para que las personas salgan, puedan tropezar con algún obstáculo, puedan caer en algún hueco, y en cuanto a la delincuencia, pues ser asaltados, donde está oscuro es fácil robar, asaltar, secuestrar. Muchas personas que pueden venir a consumir drogas, otras parejitas de repente realizar actos obscenos. En resumidas cuentas, la oscuridad genera inseguridad. Vamos a conversar en este momento con los habitantes del sector. Amigo, buenos días. Lo irónico de todo esto es que ustedes, durante estos años que se presenta el problema, continúan pagando por el alumbrado público. Así es, así es. Muy buenos días y muchas gracias por el reportaje. Entonces, pues sí, nosotros ya estamos viviendo casi unos, se podría decir, más de un año con este problema de la iluminación. Y este sector está considerado ya como prácticamente una zona rosa, pues aquí hay bastantes locales de diversión nocturna que prácticamente nos afecta directamente, pues la gente no se atreve ni siquiera a ingresar al barrio por la oscuridad. Listo. Ya seguimos conversando que tenemos poco tiempo. Amigo, buenos días. En este sector se realizaron estas obras llamadas Regeneración Urbana, pero a pesar de aquello, ¿ustedes viven así? Esta obra está en la Avenida Cibambe. Esta obra se la hizo ya en el 2017. Pues han pasado seis años en la cual había un descuido, más de las luminarias, ¿no? Y hemos hecho el pedido a voces, no en solicitud, a voces, tanto al municipio o a la empresa eléctrica, pero se tiran la pelotita. Porque dicen que no es competencia municipal y dicen que no es competencia señal porque es una zona regenerada y le pertenece la competencia al municipio, pero entre ambas instituciones, digámoslo así, se tiran la pelotita. Muchas gracias. Damas, caballeros, buenos días. Recuérdenos qué problemas les trae el tema de que en las noches y madrugadas esto permanezca oscura. Todas las noches es oscura esto aquí, los robos también, andan los gacheros, duermen allá, duermen acá. Y no se les puede decir nada porque ellos son más bravos que uno. Y ya se solicita la luz, todo esto es oscuro. Para allá todo esto es oscuro. Allá, acá, es peligroso. Gracias, dama. Nada, no se puede salir. Me imagino. Buenos días, buenos días. Allá, usted es la representante, me dice, de las damas. Buenos días. Amiga, y esto es un sector, esto es una ciudadela turística acá. Nos vemos, por ejemplo, el monumento de las cabras. Este es una... falda es el cerro de las cabras. Pero a pesar de esto, están oscuras. ¿Qué pasó? Eso ya depende de quién dice del municipio porque aquí, francamente, no hay una autoridad que vea esto bien. Aquí tenemos ya tiempo oscuro. Aquí los gacheros hacen lo que les da la gana, ya, en primer lugar. Aquí, aquí en el cupido mismo le dejaron vacío. Todos se le llevaron la electricidad, ya. Aquí en la casa de nosotros se nos suben ahí al balcón, ya. O sea, entonces queremos la... la autoridad máxima de aquí que nos apoye, nos ayude. Esto es... este alumbrado mismo no vale de nada, no vale de nada. Gracias. Me decía el caballero que se tiran... es una frase, ¿no? Popular, se lanzan la pelotita entre el municipio de Durán y Senel. Esta mañana vamos a resolvernos a quién mismo le compete y aunque a alguna de las dos instituciones no le competa, pues al menos que traiga la solución aquí al barrio. Caballero, buenos días. La pregunta del millón, que no la había hecho. Llegó la hora. ¿Por qué están a apagar las luminarias? Se roban los cables, se quemaron, los sensores no valen, por eso no encienden. ¿Qué estaría pasando? En la madrugada los hacheros se cortan los cables y se los llevan. Se los roban. Estos cables son subterráneos, vean. Claro. Son subterráneos. Pero ellos los cortan en una parte y los halan. La idea de no dejar solamente una, sino algunas, toditas están, vean, es porque se roban los cables. Tremendo. Ya vamos a seguir conversando acerca de este problema para traer una solución. Y me despido porque en este momento vamos a presentar nuestra parrilla informativa. Los titulares, presta atención. José y amigos, muy buenos días. Yo continúo en la Ciudadela Ferroviaria 1, en el centro de Durán. Un sector donde hace más de seis años se realizó una regeneración urbana. Y es un sitio que se presenta como turístico, pero que sus habitantes en las noches y madrugada no tienen luz. Luz. Servicio por el que pagan todos los meses. Cinco dólares por medidor. En casa donde hay dos, tres medidores se cancela diez, quince dólares mensuales. Pero no están recibiendo este servicio. Caballero, buenos días. Más temprano preguntábamos sobre quién cae la responsabilidad, quién se ha hecho presente hasta el momento para solucionar el problema del aluminario. Nadie, nadie. Ni una institución, ni el CENEL, ni la entidad municipal. Incluso estamos hasta pagando un servicio donde no lo tenemos. Y es por medidor, no es por predio. En mi predio, en este caso, hay cinco medidores. Multipliquemos cinco por cinco, veinticinco dólares mensuales por un servicio que no hay. Sería como que yo le diga en este momento, como que yo le diga en este momento, amigo. Son treinta dólares el desayuno que le traigo todos los días. ¿Y usted qué me responde? ¿Qué? Estamos mal, estamos mal. No, no, es que son treinta dólares el desayuno. Le corto el agua y la luz. O sea, ¿es justo esto? No, no es de Alvin y no es justo con la ciudadanía, porque no solamente es mi predio. Es a nivel de tres, cuatro cuadras que realmente están sin alumbrado público. Yo he contado cerca de treinta postes cuyas luminarias no encienden. Dama, buenos días, buenos días. ¿Cómo es caminar a oscuras en las noches y en la madrugada? Pueden caer, pueden tropezar. Y es peligroso también, pues uno no puede salir de madrugada porque todo esto es oscuro. Para allá es oscuro todo esto aquí. Y esos hacheros también que andan haciendo sus tonteras, robando todo y buscando lo que encuentran. Entonces, no se puede. Gracias. Bueno, y por sentido común es fácil entender que la oscuridad, esa escogida es el sitio predilecto de los delincuentes y personas inescrupulosas. Caballero, buenos días. Vemos que aquí está el monumento de las cabras, en alusión al Cerro Las Cabras. Acá hay otro monumento, un sitio regenerado. Esto es turístico. Dígame, ¿cómo va el tema del comercio acá? Bueno, el comercio directamente nos ha afectado en casi un 50%. ¿Por qué razón? Porque la gente, obviamente, viendo la oscuridad y con tanta inseguridad que estamos viviendo, no asisten. Nosotros no tenemos clientes. Yo tengo mi local aquí, que es un bar muy reconocido como el del compañero también. ¿Bar? Sí, y nosotros prácticamente trabajamos en la hora de la noche, pero así, como vamos, prácticamente no trabajamos ni el 30 o 40% de lo que... Creo que solo en Halloween me imagino lo único, ¿no? Me imagino, me imagino, porque estamos así, a lo menos ahora con tantos hacheros, de tantos de estos chicos recicladores, todo, que se nos han comenzado a llevar los cables de las mismas casas. Nosotros no podemos ni poner un foco afuera porque todo se lleva. Bueno, gracias. Caballero, buenos días. Ante todo esto, ¿cuál es el trabajo de la Policía Nacional? Vemos que aquí, al menos en este poste, en esta estructura, el robo es evidente. Se ve como cortan los cables. ¿Cuál es el control que hace la policía? Bueno, por aquí, de vez en cuando pasa la policía. Y en la noche, nada, nulo, porque en la noche se amanecen los hacheros por aquí. Se sacan las tapas de ahí, se arrancan los cables. Entonces, no hay control. Hasta las cajas, hasta las cajas subterráneas las abren y se cortan los cables de un lado para otro. Como usted ve, allá también se llevaron un cajetín de, que hay de cables pre. De los cables, se han robado el cajetín de ahí, ahí donde está ese señor. Y en la esquina también hay uno de transformadores y se roban los breakers y todas esas cosas. O sea que no hay visto. Gracias, este problema se viene generando, me comunican desde hace aproximadamente un año. Por tiempo encienden las luminarias, durante otra época no encienden. Me gustaría terminar el enlace de lado al frente. Me ayuda, por favor, amigo camarógrafo, que no le gusta que lo mencione, pero lo escucho que lo mencionan en otras notas. Bueno, acá me dicen que se nota, sí, se nota el lugar donde roban constantemente. ¿Cuál es este sitio? Ya. Ah, caray, acá está. Mira cómo, 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 lo que hacen, lo que hacen la gente es prácticamente sacar el cable de aquí y como el cable conecta al otro poste, lo que hacen es que se llevan los cables, se llevan los cables. Y no solo de los postes, sino también, por ejemplo, yo tenía aquí todo lo que es iluminación, mire cómo cortan los cables. Les dejan los cables cortados y nos dejan sin iluminación. O sea, se atreven inclusive a levantar las tapas para, para, para llevarse los cables. Y eso, eso no, no se puede dar porque a la final, mire, mire aquí, usted ve cómo, cómo. ¿Quién está aquí? ¿El guardia? No, son, son hacheros que se, que, que han cogido por, por, por quedarse aquí a dormir. Que está oscurito, con el frío, ¿no? O sea, es el lugar adecuado. Aprovechan, o sea, yo lamentablemente vivo, no puedo hacer nada porque, porque uno no sabe cómo van a ir. Pero el hombre debe estar más tarde que uno, ¿no? ¡Ey, caballero, ya amaneció! No sé cómo van a reaccionar. Listo. Bueno, amigo, quiero despedirme con unas palabras profundas. Por favor, diríjase, ya sea al municipio, a CENEL y también a la Policía Nacional para que vengan. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Cómo hacen para llegar? De repente se complica llegar hasta el sitio. ¿Nos podría ubicar usted en espacio y dónde estamos? ¿Y cuál es el pedido? Esto, esto, mire, esta calle de aquí nació más o menos a principios de, 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 de este siglo XXI. Y, 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 y esta urbanización ya tiene por lo menos unos setenta y pico de años. Eh, se llama la ferroviaria 1. Ferroviaria 1, porque hay la ferroviaria 2, la ferroviaria 3. Y, y, y esta es una zona regenerada que, que, que es el, que la hizo la ingeniera Alexandra Hace por el año 2017. Como referencia tenemos también el monumento de las cabras, ¿verdad? Así es, así es, ustedes, las cabras, eh, bueno, eh, como ustedes ven, solo hay una partecita iluminada, pero acá abajo todo lo que es los, los, el, el, el monumento a las cabras, este monumento a los caballitos, que, que no tiene sentido, obviamente, aquí en Durán, con la ciudad ferroviaria, está todo oscuro. O sea, deberían darle la, 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 el tratamiento de iluminación adecuado para que. Listo, caballero, gracias. Bueno, es entonces, ah, eh, el reporte a esta hora de la mañana es la respuesta que RTS ha dado a la solicitud de los habitantes de este sector, quienes están preocupados porque están, literal, en las noches y madrugada, viviendo en tinieblas, pagando un servicio que no reciben. Cinco dólares mensuales por medidor, pero, ojo, cinco dólares solo por alumbrado público. Aparte, hay otro rubro que es por el consumo interno de las casas. Cinco dólares mensuales por alumbrado público, cuyos puestos permanecen apagados, es un poco irónico lo que está pasando por acá. Me despido, buenos días, más adelante con ustedes.